Guantaveras 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 Oye, Vitoriano, a cogerlo ahí ahora No más te vi y yo sin ti Que había nacido solamente para amarte Y estás aquí, juntito a mí Para entregarme lo que tengas que entregarme Y que se sequen las pupilas de mis ojos Y que la sangre ya no corra por mis venas Y que mi vida sea un panteón lleno de penas Si no es verdad, si no es verdad que yo te adoro Y que esta noche los relojes se le tengan Que los luceros con la luna se entretengan Que la mañana se desvele y que no venga Hasta lograr el manantial de tu cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!